Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a hacer una tarjeta por el día del padre. Vamos a hacer algo para papá. Necesitamos pegamento y los materiales que ustedes recibieron en su casa. Entonces vamos a empezar primero con este pedazo que es la cara de papá. Entonces vamos a poner pegamento alrededor, lo que ustedes necesiten. También pueden usar, aparte de pegamento, pueden usar lo que le llamamos glue stick o simplemente el pegamento. Ya que lo pusieron aquí, lo voltean y lo ponen así en su hoja. ¿Verdad? Así está. Estas son las orejas. Uno, dos. Después vamos a poner el bigote de papá. ¿Qué les parece? Está chistoso, ¿verdad? Vamos a poner el bigote para papá. Aquí por donde va la boca más o menos. ¿Está bonito? ¿Les gusta? Después su corbata. Tenemos dos triángulos y tenemos una flor que va en el medio. Entonces vamos a empezar con el primer triángulo. Primero van los triángulos porque tienen que quedar debajo de la flor. Entonces hacemos uno y luego el siguiente. Dos triángulos y luego la flor en medio. Es la corbata de su papá. Entonces ya que pusimos todo, les voy a enseñar. ¿Qué les parece? Está linda, ¿verdad? La última parte va a ser cuando la abramos. Hay palabras adentro. Puede ser feliz día papá o puede ser te quiero papá. Entonces están escritas con lápiz. Y ustedes lo que van a hacer es trazar con un marcador. Necesitan hacerlo con un marcador de color oscuro. Puede ser negro. Puede ser azul. Para que se pueda ver las palabras. Feliz día papá. Y hay otras que pueden decir te quiero papá. Y al final le ponemos nuestro nombre. Yo le voy a poner mi nombre. Mi nombre es maestra Manuela. Voy a poner con un sharpie. Y aquí la voy a poner. Y si ustedes quieren. Pueden poner de este lado. Pueden poner su mano. Ahí voy a poner mi mano. ¿Qué les parece la idea? Pueden poner su mano si quieren. O también con crayones. O con otras cosas. Pueden poner un corazón. O una carita feliz. O qué más. ¿Qué más les parece? Una estrella. Lo que ustedes quieran. Entonces así se ve por dentro. Y así se ve por fuera. Feliz día papá.